Entre querés en familia Circula un video a través de las redes sociales que ha dado mucho de que hablar Muchos con opiniones diversas en torno al tema Y es que luego de que existen las redes y que tenemos un celular a mano Cualquier cosa podemos grabar y difundirlas sin que tengamos que pedir permiso Estas imágenes de Casals El audiovisual muestra a una fémina que no ha sido identificada todavía Golpea repetidamente al comentarista y abogado Que transitaba un vehículo por Santo Domingo y a través de las redes sociales Este es el video Vamos a ver señores Mírenlo, aunque no tiene audio Pero usted vea, mientras nosotros le damos lectura a la nota Usted ve lo que está pasando Y la manera que esta mujer golpea a Aruña y le jala los cabellos A este comunicador y abogado Muchos se han burlado Lo han tomado como un poco a chercha Como pasa muchas veces en las redes Entre otros condenan la acción Y los que piensan que se trata de sonido Un experimento social Aunque el abogado no se ha referido al tema De hecho yo hoy vi un comentario que colgaron en la página Esto no es radio Donde sus compañeros se solidarizan Con este hombre, abogado, comunicador y miembro del equipo Del programa Pero que yo digo que la manera en que Jony Estrella Y Gaby de Sangles se expresan Por un video que hicieron como una división de pantalla Con los dos videos Y ellos aparecen como si supieran Y se están burlando Jony explica que ellos no sabían Porque ese video ellos lo hicieron en la mañana Y lo que se hizo viral en las redes Que fue lo que vieron ustedes aquí Y que han visto en las redes Pues eso fue en la tardecita Y que ellos no sabían Pero yo te voy a decir una cosa Ale, yo escribí mi comentario Y yo digo que esto podría ser parte De un experimento social Para ver como reaccionamos nosotros como ciudadanos Yo como actor, ¿verdad? No permitiría que hicieran un experimento social De ninguna manera Le dieron duro, ¿eh? Si es un experimento social Yo dije, aunque el video se ve muy real Podría ser un experimento social Porque después que las redes se inventaron Y no específicamente las redes Si no los programas ahora Que hay que buscar los numeritos Para seguir facturando Yo entiendo que en el caso de Manuel Casals No tiene necesidad No tiene necesidad De utilizar esta forma Rosy Esta forma para buscar sonido Ya él de por sí Es un comunicador y abogado Bastante preparado Que ha dado mucho de qué hablar Y no necesariamente Por este tipo de cosas Que a lo mejor pueden darle vergüenza a él Más que sentirse, qué sé yo Orgulloso o lo que sea Él no tiene necesidad de hacer eso Para buscar sonido Pero está trabajando En la mata del buscasonido Del buscaview Muchos han defendido A lo poque La actitud que él ha asumido O que asumió Cuando estaba siendo brutalmente golpeado Porque hay que decirlo así Aunque muchos pensemos Que se trata de un sonido Pero Yo pienso que como él es abogado Reaccionó de esa manera Porque yo te voy a decir una cosa Un hombre Que pierde los estribos Cuando está siendo maltratado Por una mujer Y que de repente Por la reacción De ella Eso traje O sea La acción de ella Trae una reacción Si fuera otro hombre Yo creo que le hubiese Le hubiese dado duro Si nos ponemos En la posición De lo que aconteció Hace unos días Con el guapo De Con aquel hombre Con aquel hombre Que maltrató a una mujer Porque le chocó su vehículo Al otro día Inmediatamente Andaban buscando al hombre Y como dicen Algunos comentaristas ¿Por qué no salen a buscar A esta mujer Que maltrató a este hombre? Porque ahí Ahí se ve Él puso una denuncia Él puso la querella Formal Porque lo está Siendo golpeado Si fuera Él A su pareja Y lo graban Hoy hubiese estado preso Claro que sí Hubiese estado preso Además Ahí hay varios riesgos Porque la imagen Ustedes ven Es la mujer Que se ve Que va manejando Lo que se percibe En el video Ella lo está golpeando Ella lo está golpeando Le ala el cabello De repente Suelta el guía Le tira algo Arriba O sea Miren como se ve eso Si ella pudiera Provocar un accidente De tránsito también Y les digo algo Hombres dominicanos Eso que hizo ese señor Es lo que usted debe hacer Usted me está oyendo bien Varón Usted me está oyendo bien Guapo Que priven guapo Eso es lo que usted Tiene que hacer Ahora No deje Seguirse dejando maltratar Él debió Desmontarse Y si yo hubiese Agarrar un cuchillo Buscar la manera Desmontarse e irse Si pero si una mujer Le golpea Evite que le golpee Pero no le devuelva Para atrás Que eso hay que admirar En este hombre Esto hay que admirarlo En él Que aparenta ser Un hombre duro Y un hombre fuerte Yo te voy a decir una cosa Él ha quedado bien parado Ante la sociedad Yo me siento orgulloso Y yo también Y yo también Yo me siento orgulloso Ahora me hubiese desmontado A buscar la manera Para espérate Así no bebé Así no Y me paro y me voy Ahí mismo en el medio de la calle Bueno No aguanto Tres galletas No la aguanto Su opinión Para nosotros es importante Hágalo debajo de este video Suscríbase a nuestro canal De youtube Perdóname Eso pasa más De lo que uno se imagina Claro Yo sé que hay muchos hombres Viendo este programa Y que han visto ese video Que le ha pasado lo mismo Le ha pasado lo mismo Y por privar en guapo No pone la denuncia Y hasta lo perdona Pero eso no lo dicen las mujeres Pero si fuera al revés Mira ¡Gracias!